Hola, aquí los Dino hermanos, queridos amigos, con un nuevo video para ustedes, aquí es Pino Alfa, aquí es Pino Alfa 2 y Pugiman la mascota. Venga saludos, saludos. Hola, ¿qué haces? Bueno, aquí tenemos un nuevo video para ustedes, esta vez con el tema de Hungry Shark, espero lo disfruten y disfruten. Hola a todos, aquí los Dino hermanos, con Espino Alfa, Espino Alfa 2, de tus puestos soy yo, saluda Espino Alfa. Hola chicos, andamos con Lócon Gris Shark. Para ustedes un nuevo video, espero les guste. También aquí con nosotros la mascota del grupo, el Pugiman. Hoy no puedo venir a Pino Alfa después, porque está en casa de Espino Alfa 2. Y nosotros estamos en casa de... ¡Ah! ¡Es tonto, me picó! No, díganme, ¿dónde está la ciencia de este juego? Un pez más pequeño que yo, no es comestible, esto no tienen, es totalmente ridículo. Ahora un humano se va y no me quedan presas. Bueno chicos, lo que pasa es que no podemos grabar otros juegos, como Jurassic Park, pues... O juegos de algunas otras consolas que no están disponibles para aquí. No sabemos por qué, pero no podemos grabar. Hasta ahora esto es lo que tenemos al instante y no disponemos de alguna otra cosa. Espero gocen de este video y les guste. Bueno chicos, vamos a empezar con esta serie con el tiburón más... Ah, es más pro. Primero vamos a empezar a cruzar con el de Recife. Y después nos sorprenderán con otros tiburones desconocidos. Ustedes verán que mientras más crecemos, más experiencia se gana y... Se acaba de acabar mi... Mi juego. Bueno. Por cierto, este juego se los recomiendo, es muy entretenido y... Muy sencillo de jugar la dinámica, es fácil. Ahí está Pugimas destruyendo todo. Ah, me están matando, porque a mí... Pues... No, no, me mataron. ¡Revivir! Bueno, después de que el espino de Alfa decidió gastar una de mis comas en revivir. ¡Niam! Pero valió la pena. Mira, festín, festín. Es mucho para un tiburón también. ¡Asalto al barco, asalto al barco! ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Ah! ¡Vayamos! ¡Vale! Y... ¡Otra vez! ¡Ah! 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 Se quedó... ¡Ah! ¡Ah! ¡Es hora del frenesí! ¡Ñan, hamburguesa humana! ¡Ñan, velani! ¡Ah! 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 ¡Toma eso, señora gorda! Gorda, gorda matecosa Cara de babosa Le huele la axila a osa Esa es la canción de mi perro, ¿verdad? Sí, es la canción de tu perro Tu perro Debe bajar de peso y dejar de consumir Gracias, Fren, sí ¡Bum! Vale, chicos ¡Puedes hacer el hito! ¡Me mataron! No, 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 no ¡Continuamos el video!